Hola a todos, yo soy Cecilio Domínguez. Y yo, Edu Pérez. Y vamos a jugar ¿Quién es tu guerrero? Buenas noches, cabrón. Round 1. Crack. ¿Listo? ¿Quién empieza? Piedra, papel o tijera. ¿Tu guerrero es extranjero? No. Ya sabía, pero bueno. Listo. ¿Tu guerrero es zurdo? No, maneja bien, pero no. Maneja las dos. ¿Tu guerrero en la foto es pelado? Chao, chao. O sea, de corto. ¿De pelo corto, sí o no? Dale, ¿qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Y le faltó un buen corte. ¿Tu guerrero es mexicano? Sí. ¿Eh? Sí, claro, sí, sí. ¿Tu guerrero es diestro? Sí. Listo. ¿Tu guerrero en la foto tiene barba? Este, no. ¿Tu guerrero es titular normalmente? Normalmente, sí. ¿Tu guerrero sale mostrando los dientes en la foto? ¿De qué así? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se le ven los dientes? Sí, sí, sí. Todos los serios para abajo. ¡Uh! 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 ¿Tu guerrero tiene el pelo largo? No. Ya me la voy a jugar en esta. Listo. ¿Tu guerrero es Héctor Olguín? Alias El Polo. Cordero. No. ¡Ah! ¿No? No. ¿Tu guerrero es? ¿El dedo? No. ¿López? No. ¿Tu guerrero es Hugo? Sí. ¡Ah! ¡Bien! ¿Gané? Me fui por Polo porque dijiste que se le veían mucho los dientes. Round 2. Yo elijo el tuyo y tú el mío. ¡Va, va, 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 va! ¡Joder! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Va, va, va, va! O sea, el de Diego es ese y el que me llega es ese. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo una pregunta buena. Dale. ¿Tu guerrero, su número es de... ¿Un dígito? ¿O no te sabes los números? No, no, sí, pero es verdad que estoy pensando. Uy, yo también me voy a poner a pensar ahorita. Sí, hermano. ¿Sí usa? Sí. Uy. Chao. Chao, chao. ¿Tu guerrero es canterano o no? Es que ya me pongo serio. Estoy jugando la vida. Es correcto. Es canterano. Es correcto. ¿Tu guerrero es el capitán? ¡Ja! Ojo. Seguird bien. Gracias.